Bienvenidos amigos y amigas de Solidaria TV, Radio Solidaria y todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por su fidelidad, gracias por estar ahí. Les habla José Luis San. Este es el tiempo de la tertulia y como siempre trayendo un tema bíblico para que las verdades bíblicas, la palabra eterna de Dios nos sirva para cambiar nuestras vidas, corregir caminos que están torcidos y sobre todo encontrar cada día más luz en el camino. Y como no, siempre nuestro hermano, nuestro amigo, Carlos Riz. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal José Luis? Un placer poder estar aquí. Bueno, ¿y cuál es el tema? Estamos hablando de luz, llamados a iluminar. Sí, fuimos llamados a iluminar. Lamentablemente hay una triste, muy triste frase que se utilizó por parte de ciertos movimientos políticos que dicen que la única iglesia que ilumina es la que arde. Sí. ¿No? Entonces, y eso se utilizó, por ejemplo, aquí en España, cuando quemaban las iglesias católicas, se utilizaba con esa excusa. Entonces, independientemente de esa triste parte de la historia de España y de la humanidad en general, vamos a hablar de que fuimos llamados por Dios como iglesia a iluminar. Entonces, vamos a empezar con aquel que hizo la primera aseveración sobre esto, que fue Jesucristo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay que entender que la Biblia nos enseña que este mundo está en tinieblas. La física nos dice que la oscuridad no existe por sí sola, que la oscuridad es la ausencia de luz. Esa es la definición de la ciencia, de la física, acerca de la oscuridad. Entonces, bajo ese parámetro tenemos que decir que las tinieblas existen porque no había una luz. Cuando este mundo estaba bajo tinieblas, ¿por qué? Porque aquel que Dios le dio la autoridad a este mundo, que era Adán, pecó. Eligió las tinieblas y entonces pecó. Y a partir de ese momento es que las tinieblas se hicieron con el control de la tierra. Pero cuando Jesucristo vino, dijo lo siguiente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, en medio de esas tinieblas vino Jesucristo a resplandecer y dijo, yo soy la luz de este mundo. Vino y la luz resplandeció sobre las tinieblas. Gloria a Dios. Es algo muy significativo para que lo entendamos. Tú tienes una habitación que está cerrada, está a oscuras, entras y tocas el interruptor de la luz. ¿Y qué pasa con la luz? Se enciende y las tinieblas desaparecen. Precisamente, Jesucristo cuando vino activó la luz porque Él era la luz. Y esa luz disipó las tinieblas de la mentira, del pecado, de la obra de Satanás. Entonces, y aquel que sigue la corriente de este mundo seguirá en tinieblas. Pero el que sigue a Jesús andará en luz. Amén. Es algo muy sencillo y que debemos entender y comprender. Ahora vamos a Juan, al siguiente capítulo, el 9, versículos 4 y 5. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo entendió que había un tiempo para iluminar y que mientras Él vivió en esta tierra, tenía que iluminar. Por eso, cuando comenzó su ministerio a los 30 años, antes no, porque Él tenía que cumplir con una ley donde decía que los maestros, los rabinos comenzaban a determinada edad. Bueno, Él empezó a los 30 años, su ministerio. Y durante los 3 años que estuvo, iluminó con todo. Durante esos 3 años. ¿Por qué? Porque Él entendió su función aquí en la tierra. Él entendió su propósito aquí en la tierra. Entre tanto que estoy en el mundo, mientras estoy en esta tierra, estos conceptos los tenemos que recordar, porque después los tenemos que ver reflejados en nuestras vidas. Efectivamente. Mientras estoy en este mundo, tengo que ser luz del mundo. Eso es lo que dijo Jesucristo. Entonces, ahí entendemos la visión, el propósito de Jesucristo en este mundo. Ahora, de ahí en más, vamos a ver qué pasa con nosotros. Porque Mateo capítulo 5, versículos 14 y 16, lee por favor. Vosotros sois la luz del mundo. Espera, por favor. Primero dijo, yo soy la luz. Ahora, recordemos, Mateo 5, el contexto es que estaba en el sermón del monte. Por lo tanto, tenía a sus discípulos y a un grupo de personas que estaban escuchando el sermón de las bienaventuranzas. Y en ese contexto, recordemos, en ese contexto, es que dice, vosotros sois la luz del mundo. No está diciendo, yo soy la luz del mundo, nada más. No, ahora sois vosotros. Porque somos, por Dios, encendidos para iluminar. Eso es lo que está diciendo. Continúa. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjate, cuando tú vas por una carretera, cuando se hace de noche y ves en el monte, ves la iluminación de las ciudades. Dice, allí hay un pueblo, una ciudad. ¿Por qué? Por la iluminación. O aunque sea pequeña y sea una casa, se ve la luz. Se ve. Y no sé si te ha pasado que aún habiendo neblina, se ve. Porque hay un resplandor más grande. Entonces dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ejemplifica que una iglesia encendida no se puede esconder. Que de la misma manera que es manifiesto donde hay una ciudad encendida, si una iglesia está verdaderamente encendida, también es manifiesta. Todo el mundo la ve. Todo el mundo la ve. Entonces, este tipo de cosas las tenemos que entender y comprender en nuestras vidas. Porque tienen que desafiarnos. Amén. Es manifiesto si estoy encendido o no. Y sigue diciendo. Y lo vamos a ver. Ni se... Ah, perdón. No lo voy a ocupar. No, por mí no hay problema. Tu trabajo. Sigue, por favor. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea, que el propósito de que una luz se encienda no es que se esconda. Debajo de un almud es ponerla debajo de un recipiente que lo hubiese cubierto y no hubiese cumplido su función. Porque la tapa. Porque la tapa. Sino que la luz se enciende y se pone en alto para que ilumine más y mejor para todos. Entonces, el propósito de que alguien esté encendido en el Espíritu es colocarlo en un lugar donde desde ahí pueda alumbrar a otros. Entonces, Dios, cuando enciende una vida o enciende una iglesia, una sociedad, es para que sea manifiesto. Continúa, por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ah, entonces quiere decir que lo que alumbra son las buenas obras. Nadie es salvo por las obras. Ya lo sabemos. Somos salvos por la fe. Pero esa fe provoca que tengamos obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, una persona encendida, una iglesia encendida, se va a manifestar, va a manifestar que está encendida, ¿por qué motivo? Por las obras. Y Jesús lo dijo, por los frutos los conoceréis, por las obras, los hechos. Exacto. Entonces, a mí me gustó, en estos días me encontré con unos amigos que van a una iglesia que recientemente cambió de pastor. Y ellos estaban en una iglesia y su conversación, las últimas veces, era que dudaban si seguían o no en esa iglesia. Una serie de cosas. Pero como cambió de pastor, hace unos meses, nos encontramos este fin de semana con ellos, y la conversación fue que estaban motivados porque ahora estaban haciendo, saliendo a hacer una obra de dar de comer bocadillos a la gente que está en la calle. Entonces, estaban motivados porque precisamente estaban haciendo obras. Y eso es luz. Una iglesia ilumina, y ese iluminar se manifiesta por las obras. No una iglesia endogámica, que mira hacia adentro y que se preocupa hacia adentro, sino una iglesia que verdaderamente está encendida en el amor de Dios y en el fuego del Espíritu Santo, y eso lo lleva a ir hacia afuera. Amén. Es que ese es el propósito de la iglesia. La gran comisión de Jesús fueron dos palabras, ir por el mundo. Sí. Ahora, y dice, estas buenas obras son las que glorifican al Padre. Amén. Entonces, el Padre quiere ser glorificado a través de qué? A través de estas obras. Es bueno que le glorifiquemos con nuestra alabanza, nuestra adoración. Pero lo que verdaderamente glorifica el nombre del Señor son esas obras. Esas obras. Entonces, ahora, me interesa el contexto brevemente, porque el contexto fue que Jesucristo enseñó sobre las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas tienen poco que ver con lo que a veces enseñan en algunas iglesias acerca de lo que es el Evangelio. Que el Evangelio es éxito, es esto, es el otro. Cuidado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos. Los que lloran. Porque ellos poseerán la tierra. Y a veces vemos gente en el Evangelio con una prepotencia y no una mansedumbre. Cuidado. Por favor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Muchas veces faltan lágrimas en los cristianos. Mucho éxito. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordiosas. Obtendrán misericordia. No es actitud a veces farisea de yo soy santo y estos no son como nosotros, porque no tienen tanto estudio bíblico, porque no pertenece o porque esto. Sí, por el por, 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 por. Bueno, una de las cosas, cuidado, lo que a Dios le interesa no es tu abolengo espiritual. No tenemos apellidos grandes. Espirituales. Lo que le interesa al Señor es que lo glorifiques con buenas obras. Que te dejes encender por el Señor y lo glorifiques con buenas obras. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios tener un corazón limpio. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Sobre todo, muchas veces tenemos muchos guerrilleros dentro. Hay muchos que parecen más discípulos del Che Guevara que de Jesucristo. Comandos. Sí. Son comandos. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Muy simple. Jesús estaba enseñando un evangelio diferente al que a veces nosotros estamos, se escucha por ahí. Y en medio de todo eso dice, ustedes, en vez de preocuparse de tantas cosas inútiles, preocúpense de estar encendidos, porque yo los quiero encender para iluminar. Señor, vosotros sois la luz del mundo, le dijo. Es que, ¿qué sentido tiene una luz en medio de la noche? Solo uno, orientar, prevenir. Que te permita ver. El descubrir dónde están los peligros, ese es el fin de todo eso. Entonces, es importante que nos demos cuenta, y ya tenemos una primera pincelada que nos hace reflexionar, y es, si estoy verdaderamente encendido, ¿estoy mostrando las virtudes de aquellos que están encendidos? O sea, obras que glorifiquen a Dios, ¿o no? Es que hay veces que los cristianos pretenden iluminar a base de dar con la Biblia en la cabeza a la gente. Arrepiéntete, porque tal, casi maldiciéndoles a veces. Casi maldiciéndoles. Y sin embargo la luz se manifiesta no golpeando la bombilla en la cabeza, simplemente iluminando la situación. Claro. Iluminándoles. Y como tú decías, nuestra propia vida tiene que ser como una antorcha. Exacto. Vamos a 1 Juan capítulo 1, versículos 5 al 8. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea que, en Dios no hay tinieblas. Él es luz y no hay ningún tipo de tinieblas. Amén. Queda claro, ¿no? Queda meridianamente claro. Eso está asentado. Perfecto. Porque a partir de ahí vamos a entender el siguiente versículo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea que, si yo tengo comunión con Dios, no puedo manifestar tinieblas. Eso es lo que significa. Porque tú lo dijiste al principio, que las tinieblas es la ausencia de luz. Si Dios es luz y nos acercamos a él, si estamos con él, no hay tinieblas. Y si hay tinieblas, aunque lo digamos, no estamos con Dios. Esa es la realidad. Entonces, si manifestamos tinieblas, así que una vida encendida manifiesta la luz del Señor. Pero una vida que no esté encendida, que esté apagada, manifiesta tinieblas. Que es la ausencia de luz. Que es la ausencia de luz. La ausencia de Dios. Entonces, y si decimos que, si manifestamos tinieblas, pero decimos que tenemos la luz del Señor, mentimos. Así dice, perdón, no se la agarren conmigo. Lo dice Juan. Si a alguien no le gusta, tendrá que arrancar el primer libro de Juan de la Biblia. Claro. Porque él lo pone. ¿Vensículo 7? Sí. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una de las manifestaciones que es de que estamos encendidos, de que tenemos la luz del Señor, es que tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué necesario es eso? Entonces, si no tengo comunión, si no me gusta tener comunión, si me da alergia, por decirlo de una manera, permítanme ese gráfico, si me da alergia o es cosor tener comunión con otros hermanos que también manifiestan luz, es porque no estoy en luz. Si estoy en luz, si estoy en luz, mi deseo natural me tiene que surgir, es estar en comunión unos con otros. Porque todos somos hijos del mismo Padre. Y sí, porque dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, a todos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si no tenemos comunión unos con otros y decimos que no tenemos pecado, nos estamos autoengañando. Eso es lo que dice. Si a mí no me gusta tener comunión contigo y digo que no tengo pecado por eso, me estoy autoengañando. Puede ser que nos fornique, nos mienta, nos haga esto, nos haga el otro, pero en el momento en que no me guste tener comunión contigo, ya provoca pecado. Es que a veces que los pecados los metemos en cuatro o cinco títulos, pero el pecado abarca mucho. ¿Abarca? Todo lo que es la desviación de la verdad y de la luz. De hecho, la palabra pecado significa errar el blanco, el objetivo. Eso significa. Vamos a Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la Biblia es la que nos ilumina verdaderamente y nos muestra lo que es luz y lo que es tiniebla. No el concepto de o la ideología de determinada iglesia, denominación o grupo o lo que sea. No es lo relevante. Lo relevante es lo que dice la palabra. Si lo que dice los estatutos de determinada asociación o lo que sea, se condice con lo que dice la Biblia, bien. Si no, siempre prevalece la luz de la palabra. Amén. Y que tiene poder. Porque eso despertó. Lutero estaba leyendo la palabra y de repente descubre que el justo vira por la fe. Y revolucionó su vida. Y encontró el perdón. Y revolucionó Europa. Sí. Trajo una reforma. Ahora, fíjate, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 79. No, no lo tengo. Dice que para dar la profecía de Zacarías... Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea que la profecía de Zacarías sobre el advenimiento de Jesucristo era para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero también es para la iglesia. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ahora, fíjate, hablábamos de que la luz, alguien que está encendido, manifiesta esa luz a través de sus obras. Sí, ¿no? Quedamos... Eso queda claro en la palabra. Queda claro. Fíjate ahora, Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne que son. O sea que la carnalidad, la falta de luz que se manifiesta en obras carnales, la falta de luz se manifiesta, se hace visible a través de obras carnales. Acá dice, y manifiestas, o sea, no son ocultas. Las obras de la luz no son ocultas, son manifiestas. Pero la ausencia de esa luz también se manifiesta a través de las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lastivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjate, da una lista que no es exhaustiva, porque cuando dice, y cosas semejantes a estas, si hay alguno que dice, ah, respiro, yo no estaba en esa lista, cuidado. Yo soy ludópata, ahí no entro yo. Sí, pero no quiere decir, cosas semejantes a estas, significa que la Biblia no lo nombra exactivamente, pero sí que hay otras cosas, y que el Espíritu de Dios nos la revela, y que no tenemos excusa, no debemos excusarnos si queremos ser sinceros con Dios. Si no podemos mentirnos, autoengañarnos, pero Dios no, porque fíjate que el mismo libro de Gálatas dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a mentir contra la verdad? O sea, que muchas veces los seres humanos tenemos la capacidad de generar argumentos con los cuales queremos acallar la verdad, y es mentir contra la verdad. ¿Y cuál es el propósito de mentir? Es como, se dice vulgarmente, es como hacerse trampas al solitario. No tiene sentido. Es que hay un texto que dice que los hombres no encuentran la luz porque amaron malas tinieblas, porque sus obras eran malas. Las tinieblas son siempre para esconder, siempre para ocultar, para engañar. Entonces, yo animo a que cada uno de nosotros, yo no te voy a revisar a ti utilizando este texto bíblico de Gálatas, sino que me voy a revisar a mí. Simplemente te traigo este texto bíblico para que nos miremos al espejo de la palabra, y si encontramos que algunas de estas obras, o similares a estas, están en nuestras vidas, que vayamos a la presencia de Dios y no nos autoengañemos, y nos demos cuenta que lo que manifestamos, que es más, muchas veces pensamos que están ocultos, que podemos engañar, pero no hay nada oculto que no sea manifiesto. Así que, de la misma manera, aquel que realmente está encendido, por más que se ponga allí en alto, va lejos, una pequeña luz a lo lejos, en medio de la oscuridad, ilumina tremendamente. Si no, fijémonos lo que pasa con los faros, los faros se inventaron, precisamente los faros que están en las costas, se inventaron que, aunque sea una luz no muy grande a la distancia, pero advierte del peligro, porque esa luz se ve en la oscuridad a gran distancia. Aquel que está encendido en el Señor, por el Señor y en el Señor, su vida va a iluminar. Ahora me acuerdo, me ha venido a la memoria, mientras tú decías esto, algo muy, con tu permiso, la entrada, la bocana a los puertos, que es la entrada de los barcos, tiene dos luces, una verde y otra roja. Indica por dónde tenemos que entrar, porque a la bocana de los puertos les falta profundidad. La verde siempre se mira, es la de la derecha, y la roja la de la izquierda, que también lo tienen los aviones, para saber si van o vienen. Y me he acordado que Dios tiene luces, y la luz de Dios nos guía también por dónde tenemos que ir, para no encontrar un naufragio, un desastre en nuestras vidas. Exacto. Ahora, vamos al Salmo 18, 28. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Aleluya. Es Dios, por medio de su palabra y su Espíritu Santo, el que nos enciende, pero a la misma vez que nos enciende, lo primero que hace es iluminar mis tinieblas, en forma personal. Esto es maravilloso, porque el propósito, lo que Dios quiere para poder iluminar, porque el principio de Dios es, dad y se os dará, ¿no? Es que cuando uno, perdón, que primero uno es bendecido para poder bendecir. Primero uno tiene que ser iluminado para poder iluminar, porque la Biblia dice, no sea cosa que la luz que hay en ti sea tinieblas. Entonces, no sea cosa que lo que podamos manifestar es un evangelio intelectual de conocimiento, pero nuestra vida, los hechos de nuestra vida digan todo lo contrario. Entonces, apagamos la luz. Entonces, pensamos, creemos que estamos en luz, pero nuestra vida manifiesta tinieblas. Y no sale la luz. Y no sale la luz. Y no alumbramos. Entonces, lo que Dios quiere es, primero, iluminarnos, encendernos, iluminar e iluminar nuestras tinieblas. Eso es lo más importante. Y quitemos de esa forma de acusarnos los unos a los otros, y de que este es así, de que el otro... No, miremos nuestras tinieblas. Señor, muéstrame cuáles son los aspectos de mi vida que están en tinieblas. Amén. Con humildad. Sí. Con humildad. Vamos a Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la obra del Espíritu Santo, nos enciende, y la palabra, o sea, quiero que entiendan algo. La palabra fue dada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo utiliza esa letra para hablarnos. Y el Espíritu Santo nos recuerda y nos hace entender esa palabra y comprender, y precisamente cuando estamos en tinieblas. Y alumbra nuestro entendimiento. Y alumbra nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces hemos tenido conflictos, problemas, hemos ido a la Biblia, hemos orado, y mientras leíamos la palabra, ha venido la luz que necesitábamos para resolver un problema, una situación? Gloria a Dios. Cientos de veces. A través de la vida, cientos de veces. Y precisamente, a ver, ayer estaba hablando con una persona que, esta persona es de las que siempre está esperando a ver que venga un profeta y Dios le habla a través de un profeta, que no digo que esté mal. Porque a esta persona ya le sucedió y le funcionó en otra época de la vida. Pero ahora que tiene que crecer y desarrollarse, lo que Dios está esperando es que te acerques a la palabra para que Él te pueda iluminar a través de la palabra, para que aprendas a desarrollar tu fe en Él y confiar en Él y ver cómo aprender a escuchar su voz. Crecer en Dios. Exacto. No ser un bebé. No desestimo que Dios te hable a través de otra persona, porque Dios habló a un profeta a través de una burra. Entonces, obviamente Dios puede hablarte, pero no es que siempre. Hay un momento donde lo que Dios espera es que te desarrolles. Es que Dios no tiene moldes. La Biblia no nos enseña moldes. Nos enseña la verdad, la luz y principios para desarrollar la vida de Dios en nosotros. Que crezcamos. Cuando Pablo habla de los dones y los ministerios, dice para que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, en un proceso de crecimiento. Y lo que nos ayudó hace ocho años, gloria a Dios por ello, pero ahora tenemos que estar en otro nivel. Claro, no tiene por qué ser sí o sí de esa manera. Exactamente. Será siempre como Dios quiera. Es más, cuanto más crezcas, más tendrás que depender de Dios. Amén. Entonces, una de las cosas que manifiesta el crecimiento es que dependemos más de Dios y menos de los hombres. Dependemos, sí, y que Dios pueda usar, porque necesitamos estar en comunión, ser aconsejados, ser exhortados por alguien. Pero vuelvo a repetir, muchas veces lo que nos acomodamos es como ir a consultar a un, ¿cómo te puedo decir?, a alguien que sea un oráculo de parte de Dios. Y no, Dios no quiere que te acostumbres a eso. Dios lo que quiere es que te acostumbres a que comiences a crecer y desarrollarte en tu relación personal con Dios. Es como los jóvenes solteros con 30, 40 años ahora, quieren la casa de mamá. Ir a casa de mamá, que mamá les planche, que mamá les prepare la comida, que mamá, que mamá, y ellos vivir, y eso no es así. No es así. No es así. No hay casa de mamá en el Evangelio. Tenemos que ser personas que levantemos nuestra propia casa. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 7 al 14. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ah, está ahí. Primero. Que parte del texto, guau. Guau. Antes éramos tinieblas, es verdad. Y andábamos como hijos de las tinieblas. Ahora, somos luz en el Señor, y debemos andar como hijos de luz. Entonces, a ver, si estamos encendidos, tendremos que mostrarlo andando como hijos de luz. La forma, nuestra forma de andar, de vivir, de afrontar la vida, manifiesta luz o tinieblas. Es que un texto de los que leímos al principio, que tú me paraste, es, la luz no se puede esconder. No se puede esconder. Ahora, la ausencia de luz también es notoria. Porque está escondida la luz. Exacto. No hay luz. No se manifiesta tinieblas porque no hay luz. Entonces. No veo nada. En definitiva, en nuestras vidas manifiestan luz, que somos hijos de la luz, o tinieblas, que somos hijos de las tinieblas. No hay 50-50. No hay mitad y mitad. Y es que el resultado es muy sencillo. En las tinieblas, todos son tropezones, dudas. No hay futuro. Porque no vemos. Pero en la luz, no hay tropezones. Porque vemos los peligros. Hay progreso porque vemos a lo lejos. Hay bendición. Y si la luz no estuviera en la tierra, no existía la vida. Exacto. Ahora, sigue, por favor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, si ando en luz, manifiesto el fruto del Espíritu, que es en toda bondad, haciendo lo bueno, lo justo, lo verdadero. Amén. Entonces, y hay otro texto bíblico que dice el apóstol Pablo, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo amable, sea de virtud alguna, sea de algo digno de alabanza. En esto pensad significa que lo que pienso, mi manera de pensar, manifestará luz o tinieblas. Ya lo creo. Y lo que tenemos aquí dentro es potente. Sí, y después se manifiesta. Pero para bien o para mal, pero esto es un potencial tremendo. Continúa, por favor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea que, si yo ando en luz, la luz y las tinieblas son incompatibles. Si yo ando en luz y me regocijo de cosas o participo directo o indirectamente de cosas de las tinieblas, o aún hablo de ellas, algo no cuaja. Entonces es que voluntariamente apagamos la luz. Exacto. Amamos más las tinieblas. Y nos molesta la luz. Porque de lo que abunda el corazón... Habla la boca. Entonces, si ando hablando cosas de tinieblas, es porque me gustan las tinieblas. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Entonces, debemos... Perdón, no quiero ser ofensivo con nadie, pero debemos ser honestos con nosotros mismos. Sí. Entonces, continúa, por favor. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. ¡Guau! ¡Guau! Que la palabra de Dios es maravillosa. Se alumbra a sí mismo, alumbra cualquier falta de entendimiento. Es que esto lo entendemos todos. Eso, algunos dicen, engañándose a sí mismos, es que no es la Biblia porque no la entiendo. No. Esto está claro. Está bien claro. Ahora, fíjate, el último versículo, el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbra a Cristo. Ahora, hay muchos, aquí da a entender, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Hay quienes están dormidos espiritualmente, muertos espiritualmente, y a los cuales Dios les dice, despiértate tú que duermes. Como dice, y despertó Jehová, el espíritu de Solobabel, de Josué, el sumo sacerdote de Josadac, y bueno, y despertó. ¿Sabes qué significa la palabra despertó? En el hebreo antiguo es atizó, o sea, que golpeó para quitar las cenizas, como cuando tenemos una... Se usaba antiguamente, en los tiempos de mis abuelos. El atizador. Que vivía, atiza al fuego, te decían. Entonces, atiza, y cuando uno atiza es que separa los troncos, quita las cenizas fuera. Una de las cosas que hacían los sacerdotes todos los días era quitar las cenizas. Las cenizas es lo que apaga el fuego. Entonces, atizar, volver a que entre el oxígeno, el neuma, el aliento de vida del Señor, porque el fuego se aviva con oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Entonces, despiértate tú que duermes. No debemos dormir en el Evangelio. No debemos dormir. Y levántate de los muertos, y ahí te alumbrará Cristo. Pero fíjate ahora que me has pedido leer este texto, que hay aquí algo fantástico. Bueno, toda la Biblia es fantástica. Pero ahí, a veces que le echamos a Dios una carga, a que Dios me despierte, que Dios me alumbre, y aquí es una orden. Sí. Despiértate y levántate de los muertos. No es una obra de Dios. Somos nosotros que tenemos que amar la luz y despertarnos, levantarnos. ¿Para qué? Para que la luz venga. Ir corriendo a la luz, como el carcelero de Filipos. Cuando se movió todo el terremoto que Dios formó en la cárcel, dice la Biblia que él levantándose pidió luz. Y esas palabras siempre me han llamado la atención. Pidió luz y se fue directo a ver qué estaba pasando. Y qué importante que cuando no tenemos luz en algo, pidamos luz. Amén. Pidamos con humildad. Que de la misma manera dice, en Santiago dice, aquel que no tiene sabiduría, pídala y se dará abundantemente y sin reproche. Pero si nos conformamos con la ignorancia, o si utilizamos la ignorancia o la falta de conocimiento o de revelación de ciertas cosas como excusa, ahí no tendremos excusa. Pero si verdaderamente nuestro corazón está, pídele a Dios y él te dará abundantemente y sin reproche. Y sin reproche. Mira. Gloria a Dios. Qué bonito. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 1 y 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hace una descripción gráfica el apóstol Pablo de cómo andábamos antes nosotros, qué tipo de vida manifestábamos, de dónde provenía esa vida. Que provenía del príncipe de este mundo. Y que esa tendría que ser nuestra vieja vida. Vieja vida. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es un candelero? Algo que da luz. Algo que da luz. Sirve para dar luz. Ese es su fin. Ese es su propósito. Fue fabricado para dar luz. Y nosotros fuimos fabricados para ser como esos candeleros, dar luz. Fuimos llamados. Ahora, si en vez de querer dar luz, queremos vivir como la vieja vida, llenos de tinieblas, Dios quita la luz. Hay creyentes, hay iglesias que su luz no es que se apagó, les fue quitada por el Señor. Es que no la tienen. No hay. Entonces, esto es una advertencia que debemos entender de parte de Dios. Aquí le fue dada a una iglesia en Apocalipsis. O sea, que es una advertencia que es para todos nosotros. Actual. Viva. Que debemos cuidar de que si hemos iluminado o hemos sido luz en un momento, ¿qué pasa? Hemos vuelto a las viejas costumbres, a la vieja vida. Hemos vuelto porque no podemos esgrimir, es que yo he sido tal cosa. Yo, si el Señor dice a los que han echado fuera de moños, dice, no te conozco, vete de aquí. Y Pablo advierte que cuidemos de nuestra vida. El que crea que está firme, mire que nos caiga. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otros, hoy venga a ser un tropiezo. A ver si he llevado la luz y hoy... Estoy en tinieblas. Estoy en tinieblas. Hay una parábola de cinco vírgenes fatuas. Porque no quisieron invertir en aceite. Exacto. Y ahora el gran desafío es prestar atención, no sea cosa que yo me esté regocijando en lo que fue mi vida y ahora me encuentro con que Dios quita mi candelero. No podemos mentir del pasado. Es verdad que la Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Pero ante la soberanía de Dios y que Dios diga, se terminó, no podemos hacer nada. No. Pero es que hay una parábola de los talentos. Sí. Cuando el Señor da los talentos, nunca los quitó los talentos. Pidió cuentas. Cuando tenemos dones o ministerios o Dios nos ha usado en algo, no hay... Si ahora lo hemos enterrado, no es que Dios lo haya quitado. Hemos sido nosotros que hemos apagado. Ineligentes. Hemos apagado. Vamos al filipense capítulo 2, versículo 15, por favor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, irreprensibles y sencillos para iluminar en medio de esta generación mala y perversa y que cada vez va a ser más mala y más perversa. Y Dios va a requerir de su iglesia que sea cada día más irreprensible y más sencilla. Cuanto más irreprensible y más sencillo, más iluminarás. Más luz. Lucas 12, 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Ceñidos. El hecho de ceñirse. Recordemos, nosotros utilizamos, por ejemplo, pantalones, camisas. Antes, todo el mundo usaba una túnica. Entonces, esa túnica, para diversas labores, se la tenían que atar bien. Y ceñir significa, se la tenían que subir y acomodar para poder correr, para poder realizar diversas actividades. O sea, ceñirse significa estar sujetos y preparados para hacer lámparas encendidas. Eso es lo que nos pide el Señor. Y terminamos con 2 Timoteo capítulo 1, 6 y 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hablábamos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hablábamos de dones y talentos que Dios da y que pide cuentas. Y aquí dice, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, te fue impuesta a las manos y has recibido, se te ha conseguido el don de Dios y que se manifiesta en forma fogosa. Te aconsejo que lo avives. Un fuego, tú puedes tener el mejor fuego, pero si no lo avivas cada tanto, se te apagará por negligente. De la misma manera pasa en nuestras vidas espirituales. Se puede, la negligencia, vida personal, vida familiar, la vida espiritual en una iglesia, se puede apagar por la negligencia de avivar el fuego. Y para avivar el fuego lo que hay que hacer es, como dijimos antes, sacar las cenizas, sacar el pecado, sacar el orgullo, sacar un montón de cosas que impiden. Entonces, es un acto que tenemos que hacer diariamente delante de la presencia de Dios. Amén. ¿Para qué? A eso es avivar el fuego, mantenerlo activo. Y podemos mantenerlo activo y creciente. Amén. Amigos oyentes, ser luces. Si no existiera la luz, no habría vida en la tierra. La luz es la que da la vida en todo el universo. Cuando su vida o la mía sintamos que algo no funciona, que algo va mal, tenemos que revisar si hemos apagado la luz de Dios en nuestros corazones. Si no tenemos la luz de Dios, no tendremos vida. Y la vida es Jesús, la luz del mundo. Así que, si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, abra su corazón, crea las palabras de Cristo y deje que la luz de Dios eche fuera las tinieblas arrepintiéndose de sus pecados. Y si usted es cristiano y recuerda el pasado como algo muy bueno, pero su presente no es tan luminoso, no tiene tanta luz, simplemente tiene que coger, pararse, volver a abrir la Biblia, ir sobre sus rodillas y decir, Señor, ayúdame a avivar el fuego. Porque tú eres la luz. Y la luz siempre vence a las tinieblas. Y si usted quiere ser una persona en victoria en el Señor, no hablo de éxito ni de prosperidad, sino de que su vida sea una vida de bendición, simplemente tenga la luz. Hasta aquí ha sido hoy la charla. Les damos un saludo, Carlos Riz, José Luis San, les bendecimos en el nombre de Jesús y les pedimos que sigan sintonizando Solidaria TV y Radio Solidaria. Y nos sigan siguiendo allá en las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.